Luego de tres días de trabajo, se clausuró la reunión internacional de minería, en la que participaron expertos de diversos países y en la que se realizó además una feria de empleo especializada. Nos sentimos honrados, muy honrados, en haber recibido a 1.254 visitantes registrados, 90 expositores, 5 ponentes magistrales de renombre internacional. Hemos sido engalanados por 17 conferencias técnicas en un formato ágil y dinámico. También se han desarrollado 1.800 contactos de negocio entre expositores y posibles clientes. Nuestro evento ha sido la sede de la reunión de la Cámara Minera, en la cual nos ha honrado con su presencia el gobernador Alejandro Tello, a quien agradecemos profundamente su apoyo. Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Región Zacatecas, confirmó que en 2020 será Australia el país invitado. Me complace informar que hemos generado los acuerdos para que Australia sea el país invitado de honor en la RIM Zacatecas 2020. Gracias por su deferencia y los esperamos con gusto. Con imágenes de Valeria Navarro para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.